Yeah, what's up homies Ando triste, me clavo en el agüite Mataron a mis perros y me falta el desquite Pero dime, con mi solo dime Yo estoy listo pa' control y jale este crimen Dame un vuelvo, dame dos, dame tres Y no aguanto la locura y el estrés Que no saben como se fueron mis perrillos Solo espero que les haya dado tiempo dejarle al batillo Porque el día que nos vamos nos fuimos y nos morimos Jure los traídos, presentes Jure los torcidos, presentes Y los firmes tiempos siempre en nuestros mites presentes Dame un puerto, dame dos Porque quiero emborracharme por olvidar este dolor Para todos los bonitos que hayan fallecido Juro su reino loco, no quedará ni el olvido La venganza viene corto, ya todos tan bonitos Pa' cerrarlos con los puertos y trojarlos con machetas Ya después de hacer el jale, nos echamos un desmadre Con pericos de vecinos, pandas flotando en el aire Poderla conectar con los que están en el cielo Y decirles que recorra yo por la putra se muere